Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya voy a ustedes saben en esta ocasión y siguiendo el review de los personajes de 5DS de sus decks estilo anime, tenemos este deck que es el personaje que tenemos en pantalla que pertenece a nuestro querido Leo. En su versión internacional su nombre es Leo o Leonard, realmente es nada más el diminutivo, sin embargo en la versión japonesa se le conoce como Rua, entonces como gusten llamarlo Leo o Rua está bien, ya saben también hay un tribo ahí con la R, entonces puede ser Rua o Lua como gusten verlo, no hay ningún problema. Ahora, recuerden que este Leo como tal no inicia en esta original como un signer, como un portador, sin embargo ya en la parte tardía del anime se convierte en uno y bueno, su Power Tool Dragon evoluciona. Ya vamos a ver en cuanto a sus cartas más adelante a lo que me refiero, si no se acuerdan muy bien pues les explicaré a los que no han visto Yu-Gi-Oh! 5DS, ¿vale? Recordemos también que este Leo es el hermano de esta Luna, entonces pues por eso se parecen un buen estos chiquitines, aquí tengo el deck de Luna y bueno pues por eso están ahí casi igualitos, si no más recuerdo son gemelos, ¿vale? Entonces pues recordemos que este Leo juega un deck Morftronic y este deck en particular contiene 63 cartas en total ya que nuestro querido Leo juega demasiadas cartas Morftronic y demás, entonces pues vamos a hacer su review a detalle, carta por carta ya saben, bueno pues vamos a empezar se ha dicho porque pues son 63 cartas y vamos a alargar un poquito esto si nos tardamos más, ¿vale? Entonces este recuerden que los Morftronic como tal como arquetipo es un arquetipo que está basado como en dispositivos como electrónicos que por su nombre Morph de pues como de transformarse y todo eso entonces se transforman como en pequeños robots humanoides a base de un artilugio electrónico, ¿vale? Entonces pues vamos a empezar, como ya les mencioné tenemos 63 cartas en total en el deck y aquí empezamos con Gadget Driver y Gadget Hauler, ¿vale? Hay más gadgets que son como de ayuda a los Morftronics pero leo al menos en los juegos oficiales y en el anime estos son los únicos dos monstruos gadgets que juegan, ¿vale? Si no más recuerdo por ahí hay otros cuatro Seguimos con Morftronic Boomboxen Tenemos aquí a Morftronic Camerad Morftronic Cellphone y creo que es de mis favoritos en cuanto a diseño, no sé, está muy genial este monstruito Morftronic Cloaken Morftronic Datatron, de este tenemos tres copias de este pequeño monstruito Morftronic Lantron Y todos pueden ver más o menos como qué tipo de electrónico tienen en sus artes Qué tipo de electrónico son originalmente, obvio por ejemplo este que vimos es una linterna Tenemos aquí un Morftronic Magnet Bar Morftronic Magnet, de este tenemos tres copias de esta criatura Morftronic Radeon Morftronic Remotent Morftronic Scopen Este es más como un microscopio Morftronic Slinger Morftronic Smartphone Morftronic Stapleton Este obvio se ve que, bueno, por ejemplo este era pues un smartphone Un teléfono inteligente, este es una engrapadora, ¿vale? Morftronic Vacuumen Una aspiradora Y por último tenemos un Morftronic Video Que es como una cámara de video, ¿vale? Y con eso terminamos los monstruos en el deck de este Leo Seguimos con las cartas mágicas Y de hecho este Leo tiene muchas cartas mágicas que son exclusivas del anime También trampas tiene algunas Bueno, vamos a ver Brick Draw Una copia Central Shield Double Ripple Double Tool C and D Tenemos aquí One Factory of 100 Machines Gadget Box Junk Box Level Mirroring Limiter Mobile Limiter Mobile Magical Mullet Mega Morph Morftronic Accelerator Morftronic Cord Morftronic Engine Morftronic Repair Unit Morftronic Rusty Engine Morftronic Roosty Engine Pain of Power Pain to Power Pain to Power, pardon No, it's Pain of Power Pain to Power Pain to Power Pod of Our Eyes power converter, power pickaxe, rocket plier, scapegoat, tenemos aquí un spell, summon speater, recordemos que tanto Lua como Leo no juegan realmente speed duels, son unos niños entonces de repente andan ahí subidos con Jack y los vemos en sus motitos pero realmente todos los duelos que tienen son ground duels o si lo podemos llamar ya en este 2021 master duels, speed war 2 y tenemos aquí twister, recordemos que son todas las cartas de magia de este Leo, vamos a empezar con las cartas de trampa, block lock, damage razer, morph transition, morphtronic impact return, morphtronic monitron, morphtronic scramble, después aquí tenemos un power break, creo que es de las pocas cartas que son soporte directo a power to dragon, power up adapter, remake puzzle, carta exclusiva del anime, respect synchron, synchro big tornado, y por último carta clásica sobre todo en usey que van haciendo un urgent tuning, por último, bueno eso ha sido todo su main deck realmente, por último tenemos tres cartas en el extra deck, que tenemos aquí un life stream dragon, recuerden que este es como su dragón portador, pero el principal que tenía siempre jugando era power to dragon, entonces power to dragon es el que siempre tuvo, y el mismo cuando este leo se vuelve un portador, un signer, pues evoluciona a live stream dragon, vale, y por último también tenemos este power to mecha dragon, que era un concepto que según yo también viene del manga, y se sacó al juego oficial, vale, es como una versión alterna del power to dragon, pero como oscuro no sé, está interesante, y pues bueno señores, eso ha sido todo en el deck de leo, como pueden ver, tenemos un deck de 63 cartas en total, y aquí a nuestro querido leo, vale, y bueno pues eso ha sido todo en el video, dudas, comentarios, sugerencias, déjenos aquí debajo del video en comentarios, recuerden que vamos a hacer todos los personajes de Yu-Gi-Oh! 5 días posibles, entonces pues no se desesperen si nos estamos tardando un poquito pues con los principales, con Son, con Jack, con Yusei, ya saben, vamos poco a poco, no se preocupen, igual háganme saber que les gustaría ver pronto, digo no tengo así ya como un calendario fijo de que voy a sacar en los próximos 6 meses, lo voy sacando mes con mes, voy viendo más o menos que se puede hacer, entonces pues díganme que les gustaría ver pronto, vale, y ahí tal vez puedo tomar una consideración, pero bueno, eso ha sido todo en este video review de este leo, pueden adquirir este deck, o cualquier otro deck que vean en mi canal, aquí en mis redes sociales pueden comunicarse conmigo directamente, y bueno pues eso ha sido todo en el video, yo me espío, soy Gaia, nos vemos en el siguiente video, que tengan excelentes duelos, bye. ¡Gracias!